Vamos a ver ahora la receta que trajo Amaya, que son unos zucchini rellenos que yo sé que les va a gustar. Para estos zucchini rellenos necesitamos una salsita natura queso, dos zucchinis partidos por la mitad a lo largo, una taza de jamón de pavo cortado en trocitos, una y media taza de quesos mixtos rallados, usaremos un tallo de apio picado finamente, un cuarto de cebolla picada finamente. Bueno, los zucchinis los podemos blanquear un poquito, fíjense que por acá los tengo para que vean cómo están partidos, es por la mitad pero a lo largo y los hemos pasado un poquito por agua caliente, no mucho tiempo para que no se aguaden demasiado, ahora quedaron blanditos pero no tan blandos como para que se rompan o pierdan su forma, así que con una cuchara vamos a ir quitando la pulpa, esta pulpa no la vamos a desaprovechar, sino que la vamos a reservar picadita para agregarla a lo que servirá como relleno de nuestros zucchinis, la voy a apartar por acá porque yo ya tengo previamente preparado pues todo picadito, así nos vamos rapidito, no tenemos mucho tiempo, nos gusta hacer las cosas prácticas así que lo vamos a hacer muy facilito. Aparte ustedes dejan sus zucchinis ahí escurriéndolos, pueden dejar boca abajo para que escurran toda el agua, voy a poner así boca abajo, ahí los tengo. Vamos a colocar el jamón picadito en un tazón, voy a añadir cebollita, agrego el apio, es un tallo de apio picado finamente y tengo acá, lo que tengo por acá, miren qué bonito color y cuánta agua, esa agua la soltó el zucchini, la vamos a incorporar, es la pulpa del zucchini que hemos picado finamente, vamos a poner un poquito de sal y agregamos nuestra salsita naturas, en esta oportunidad tengo salsita naturas queso, me encanta el doy pack de naturas Mario porque se aprovecha todo muy bien con solo presionar un poquito y ya tenemos el rico sabor del tomate gracias a naturas. Vamos a mezclar todo muy bien, miren qué fácil, esta recetita la pueden hacer ustedes para la hora del almuerzo, les queda un plato completo, tiene el jamón, si ustedes desean pueden sustituirlo por pollo y además otro elemento que lo hace muy completo al plato es el queso, así que le vamos a poner un poquito de queso, ponganle la mitad del queso por encima, lo vamos a dejar el resto reservado, ya les voy a decir por qué, ya que lo tengo sobre la mezcla, pues movemos un poquito para que se incorporen todos los ingredientes con esta salsa de tomate, que además tiene ese sabor a quesito, hoy usamos bastantes quesos Mario, aparte naturas nos da el sabor a queso, a queso duro, que es nuestro queso tradicional de Guatemala. Voy a ir calentando una sartén, hoy vamos a hacerlo, en el repasando van a ver que les propongo que lo hagamos en horno, pero vamos a hacerlo en una sartén, yo creo que también se puede trabajar cuando uno quiere fundir un queso en una sartén, así que simplemente voy a ir colocando el relleno sobre cada zucchini. El zucchini se dice Mario que tiene mucha agua, fíjate, es una de las verduritas con gran cantidad de agua que nos hidrata también, nos da una apariencia de piel más fresca, porque realmente estás comiendo algo que además te está hidratando, te está aportando gran cantidad de agua. Sí, el zucchini si no está mal... Voy a ponerlo en la estufa en este momento Mario, para que se vaya ya derritiendo el queso. Tiene aproximadamente un 80 a 75% de agua si no estoy mal. Imagínate cuánta agua, si no solo le quitamos la pulpa y empezó a soltar agua, cuando le estábamos quitando la pulpa con la cucharita. Bueno, vamos colocando el relleno, lo voy poniendo en la estufa, miren es una receta muy fácil, no es la gran ciencia, pero si lo hacemos con mucho amor nos va a quedar estupendo. Bueno, recuerden que hay muchas maneras de aprovechar y consumir las cáscaras de las frutas, de las verduras, esta es una forma de hacerlo. Nos vamos a comer esa piel que además está cargada de muchas vitaminas, nos va a hacer bien de la digestión. También vemos recetas como esta Mario en berenjenas, zucchinis, pepinos, incluso las papas las hacemos así, partidas, blanqueaditas, les retiramos la pulpa. Recordemos, fibra y vitaminas en esa piel, así que la aprovechamos. Lo voy a tapar un poquito para que me vaya haciendo un poco esa función del calor en el horno, que es por convención, todo el calor va a quedar atrapado aquí gracias a la tapa y se va a ir derritiendo el queso. Los elementos, nada está malo de comer en crudo, todo se puede comer en crudo, pero queremos el efecto de que el quesito se derrita un poco. Cinco minutitos, vamos a la pausa y regresamos con nuestras recetas. En el segmento anterior preparamos unos ricos zucchini rellenos, el relleno es muy sencillo, lleva apio, lleva un poquito de jamón y cebolla, que son elementos que le van a dar un sabor muy rico y un aroma también. Le pusimos queso y un poco de salsita naturas y luego, si ustedes desean, lo pueden hacer en una sartén como lo estoy haciendo ahora. Le vamos a poner un poquito de queso por encima y estamos dejando que el calor de la estufa nos permita que ese queso funda un poquito para que tenga una linda presentación. Ya tenemos nuestro plato listo, si a ustedes les gustó esta receta, vean el repasante. Primero, para zucchini rellenos, colocamos en un tazón la salsita naturas queso, ponemos el queso, la cebolla, el apio y el jamón. Mezclamos todo muy bien. Quitamos un poco de la pulpa y las semillas del zucchini, rellenamos las mitades con la mezcla anterior. Colocamos los zucchinis en un Pyrex apto para el horno. Cocinamos en horno a temperatura media durante 15 minutos o hasta que los quesos se derritan muy bien. Hoy les puse la opción de hacerlo en la estufa. Muy fácil. Yo sé que hay quienes no les gusta encender el horno, así que para todos ellos, pues la receta en la sartén. Nada más una buena sartén que tenga su tapadera y ya estamos. Para acompañar, ¿les parece para un churrasquito? Creo que les queda muy rico. Igual para tu receta, Mario, creo que podríamos combinarlas o combinar ambas con un churrasco. ¿Qué te parece? Sí, quedaría muy bien. Este ya está listo, ya lo verán el día de último cómo lo terminamos. Y eso está solo para introducir palitos, para hacer con panito tostado, para disfrutar con galletitas. Bueno, pueden disfrutar este quesito con una gran infinidad de acompañantes. Eso no lo pueden perder. Ya la vamos a abrir para ver cómo quedó. ¿Qué nos queda? Ahí está. Hoy fue un día donde utilizamos bastante queso, así que ustedes siempre elijan el queso que les guste, el queso que les haga bien. Ya venden productos que son bajos en grasa, también venden quesos que son sin lactosa, así que todas estas variedades de productos nos ayudan, uno va eligiendo el que mejor te caiga también para la digestión. Bueno, voy a ir colocando ya los zucchinis, que al final se fueron asando un poquito con el efecto de la estufa, y le vamos a poner unas hojitas de esta albahaca morada, solo así lo vamos a servir. Yo creo que si lo van a tomar como guarnición, pongan la mitad, y si lo van a tomar como un plato o un segundo plato, lo pueden poner pues entero. ¿Qué les pareció? Mario, ¿qué te pareció? Para que fundan más rápido el queso ahí en una sartén, muy fácil, pónganlo un chorretito, un chorrete, de mucho, un poquito menos de la media taza de vino, lo tapan y el vapor va a hacer su trabajo en dos formas, dando sabor y también pues aportando esa forma de derretir el queso. Y con eso se te aguada también el zucchini, te quedará muy blandito para los que tengan pues el gusto de que la verdurita vaya más suave. ¿A quiénes les gusta comérsela así? A mí me gusta así un poquito más al dente. Bueno, les recordamos el 1-800-1-135-38-37, nos pueden escribir. Nos pueden escribir a consumidoras.com, miren mi quesito ya está listo. ¿Qué vamos a agregar? ¿Cómo le pusiste la salsa natura? La pusimos por encima antes de servir y de fundir el resto del queso en el microondas. Así lo pusiste antes de servir y mezclaste. Claro, me gusta que esté arriba. Para que se puedan, miren arriba, ponemos... Y cómo nos facilita Natura el trabajo en la cocina, es fenomenal. Por arriba ponemos el pico de gallo, a este pico de gallo pues le agregué un poquito también de jalapeño, le vamos a la mesa. Y ahora... Y ahora...